Vivo en los recuerdos que a mi mente llegan Cuando veo tu nombre en mi pantalla Aquellos momentos curses de amor Que compartimos tú y yo Pero luego despierto y veo que ya Hace mucho tiempo que termino Preparo una copa para olvidar Pero con cada trago yo recuerdo más La pena que siento por herirte Es más que el dolor de perderte Si pudiese, lo hiciese No conocerte jamás Algún día iré a tu hogar Y dejaré tus recuerdos ahí Viendo el rumbo Voy a tardar Para devolver lo tuyo a ti Persiguiendo chicas como tú En mi pecho siento apuñaladas voodoo Del karma maldito cobrándose cuentas De aquellas canciones lentas La pena que siento por herirte Es más que el dolor de perderte Si pudiese, lo hiciese No conocerte jamás No lo haría por mí No lo haría por ti Para que no sepas El dolor que sufruiste por mí